Cambiamos de orden informativo. El Hospital Primero de Mayo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social informó que ayer domingo 20 de septiembre fue atendido con éxito el nacimiento de unos trillizos. Conozca a los preciosos bebés a continuación. Desde hace dos años el hospital no atendía un parto múltiple. Nathalie Yasmin Platero dio a luz por medio de cesárea a unos trillizos. La madre emocionada lo describe como una triple bendición para su familia de quien recibió el apoyo desde que se enteraron de la noticia. Ay, no me cabe, se parecen bastante a mi hijo el primero. Entonces cuando los vi, tuve recuerdos de cuando nació él. Esperándome con Dios que él nos va a ayudar a sacar adelante a esos tres niños porque se nos los dio. Porque somos capaces de poder proveer para los tres. Lo curioso de estos trillizos es que llevarán los nombres de tres apóstoles Mateo, Lucas y Santiago. Los recién nacidos pesaron 4, 4.6 y 4.8 libras y se encuentran en buen estado de salud según el médico. Al padre de los bebés, Fernando Marroquín, le abordamos en una conferencia antes de ingresar a la sala donde por fin conocería a sus tres hijos. Muy feliz, ansioso de verlos porque no los he visto, solo en fotos. Luego le acompañamos al afortunado padre en un recorrido con mucho apuro. Su rostro decía más de mil palabras. Quería felicitar a la mujer que le dio ese triple regalo. Wilson Oliva para Tele2.